de a punto com. Zavala va a levantar el centro. Tremendo centro como nuevo centro shopping. Punta de la izquierda, arco del parque Posadas, va a levantar la pelota Zavala. Se muestra a la borda, viene a buscar las tiras y al área chica devuelve violentamente Borbas. Viene a buscar Lozano en el círculo central, solo. Ahí domina la pelota Lozano, sale Lozano, toca para Diego Rodríguez. Nueve minutos, cero a cero. Diego Rodríguez entregando para Zavala. Tití pone la pelota para Cándido, pide Suárez, levanta el centro, entró la borda, cabeceo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga, me subió! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, la borda, la borda, saltó por detrás de Suárez, metió un impecable cabezazo, se había quedado en ofensiva tras la jugada anterior con el correo de Nacional y aprovechó una nueva instancia de ataque para Nacional para disfrazado de nueve, mandar la pelota al arco. Nueve minutos y algo más, la borda firma el 1 a 0 para Nacional. Otra vez, un cabezazo que le permita a Nacional, un 1 a 0, en el clásico había sucedido una pelota quieta. Tiene fundamentos técnicos para cabecear, tiene capacidad atlética para saltar, buen sentido, ubicación, gran gol de la borda. Es un golazo de Nacional, porque además el ingreso de la borda es con una soledad llamativa, pero gran mérito del zaguero de Nacional. Pero también hay que destacar el centro y la precisión del centro de Cándido, que vio el ingreso de su compañero, que con el parietal derecho la mete casi en un ángulo nacional, justifica aquí en el Saroldi la victoria parcial. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90 Va a sacar la pelota Chori, córner que favorece al conjunto de River. El Chori Castro va a colocar la pelota, espera para el golpe de cabeza Montiel, se coloca Salaberry, va a buscarla Tiago Borbas, ahí viene el centro, va Montiel, busca el golpe de cabeza, la pelota sale despedida sobre el costado zurdo, la deja salir la vega, lateral que va a hacer River pegado a la bandera del córner. Está ganando Nacional en 21 del segundo tiempo por un tanto contra cero, transmite Sport 8.90, ahí va a sacar la pelota Montiel, la va a tirar sobre el área, ahí va a colocar el balón, se demora la reanudación, finalmente elige un toque corto para Clark, Clark levanta el centro, viene el centro, entra Sosa, queda bollando la pelota, Sosa está, va a tirar, tiró, entra Borbas, ¡Gol! 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 ¡Amarga! ¡Games subió! ¡Gol de River Borbas, 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 Borbas la empuja sobre la rada del gol, por dos veces, Nicolás Sosa, condimentó el peligro en el área de Nacional, y cuando cayó en la boca del gol, aparece el joven Tiago Borbas, para empatar el partido a los 22, están 1 a 1. No había sido buena la defensa de Nacional en esta pelota quieta, llegó un par de veces libre Sosa como para poder tocar, con poco ángulo intenta devolver la pelota hacia adentro, y el que ataca ferozmente es Borbas. Bueno, en un momento donde River estaba complicado, donde le costaba generar algo sobre el arco de Rochette, bueno, la incidencia de uno de los cambios, primero Nicolás Sosa en esa acción, y después el olfato goleador de Tiago Borbas, que no le habían dado una, apareció en el área chica, para resolver, y empatar el partido para el River. ¡Golazo B! ¡Conoló! Sport 8.90